Quiero evadir malos entendidos con ellos, no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo que mi deber es avisárselos a ustedes, mi público, a ustedes, mi gente que me apoya, estoy tratando de evadir un problema, de evadir cualquier cuestionamiento que puedan tener, y por eso es que no me deben cruzar palabras o acercarme a ellos, no es porque tengan miedo yo de cualquier cosa, sino es mejor así evadir problemas, evadir contacto con gente que no me quiere, creo que es un acto cobarde el que están haciendo de tratar de manchar mi nombre y ponerlos en duda a ustedes, no soy un ángelito tampoco, he tenido mis problemas como cualquier ser humano, como cualquier persona, pero aquí dentro de la casa siempre me he aportado a la altura, siempre me he aportado a vivir con todo el mundo, creo que lo más fuerte que tuve fue con lo de Adame, y fue un error, lo reconocí, lo capacité y pedí una disculpa antes de que se fuera a Adame. Lupillo nos explica por qué no está conviviendo con las demás personas que están en Cuarto Fuego, él quiere evitar cualquier tipo de roce, cualquier tipo de campaña, ya estamos a bien poquito, nos falta dos días en las estadísticas, él va en segundo lugar, por favor no aflujemos porque ya se nos subió Rome a la cabeza, nos explica, nos pide que confiemos en él, y pues usted dígame, déjele su comentario a Lupillo y siga apoyándolo como nos dicen hasta que se nos canse el dedo, y por otra parte hoy sabadito pues entró Ivón Montero, estuvo platicando con él, aparte vimos que los están poniendo bien guapotes para nosotros para el día domingo y día lunes, les fueron a pintar el cabello, les arreglaron las uñas, les dieron masajitos, hoy consintieron a los famosos, déjeme su comentario. Ah, se me olvidó decirle, suscríbase y denle like por favor.